¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre, Vag Fernández, y bienvenidos a Fragmented. Llevo tiempo sin subir el vídeo de este juego porque, bueno, falla un montón, ¿vale? A la hora de conectarse a los servidores casi siempre te tira de primera hora, y yo pensaba que es que no funcionaba el juego, pero resulta que si lo intentas otra vez, a la segunda o a la tercera entra. Son fallos que deberían de ir ya corrigiendo, pero sí, he conseguido entrar. Como podéis ver, tenemos aquí una chocita yo y Lost, que está a punto de entrar, ¿no Lost? Sí, estoy en ello, pero ya sabes. Va despacito el juego para entrar, y vamos a intentar hacer una base de metal, ir subiendo de nivel, y vamos a intentar descubrir el máximo contenido posible. Ya han activado los coches, podemos hacernos un coche cuando lleguemos al nivel, por supuesto, imagino que será complicado, y así podemos explorar el mundo de Fragmented y a ver qué tiene que ofrecer. Madre mía, qué tenue, qué sutil cómo acaba la lluvia. Pues nada, yo mientras entra Lost me voy a poner aquí a talar unos cuantos árboles, a pillar materiales, porque vamos a necesitar bastantes contenedores para guardar con lo que llevo en el inventario. Qué poca broma, estamos petados de cosas. Esto de aquí, ¿veis que tengo una pistola y balas? Me encontré a gente del Clan Timplora por aquí, y me la regalaron cuando entré el otro día. Una cosa espectacular, mira que hay servidores. Entonces, por cierto, si tenéis este juego, estamos en el servidor Europa 14, ¿vale? El Europa 14, por si queréis entrar, a ver si se mete más peña, porque en el juego hay como 4 personas o 5 siempre conectadas, muy pocas. Y creo que el juego tiene muchos fallos, entiendo que no haya mucha gente por eso, porque muchos serán como yo, entrarán al juego, y si el juego les echa dirán, esto no anda, y no vuelven. Ya lo mejorarán, ya lo arreglarán, como pasa con los Eliaces. Pero no, en realidad sí funciona, lo que pasa es que hay que probar un par de veces. Pues nada, vamos a empezar a hacer cositas por aquí, mientras entra Lost, y vamos a meterle cañita hoy. Así que nada, desearnos suerte, que yo creo que nos va a hacer falta. Vamos allá. Ocho, yo te puedo hacer una al menos. Vale, me voy a hacer una... me la voy a hacer el tirón, vaya. Odre se llama, ¿no? Sí. Pues es una putada que haya parado de llover justamente ahora. Sí, justo. Porque ahora voy a tener que ir a un río. O me muero de sed. Yo también voy a tener que ir a un río. Ah, sí. Además ya estoy... Madre mía, está lejos, ¿eh? Estamos en la mierda, ¿eh? Pero bueno, yo creo que me da tiempo a llegar. Sí, hombre, yo creo que también, pero... Pero una mierda. Bueno, por el camino, si ves bichos, avísame, y los vamos matando... Y te haces otra odre. Y a mí me siguen desapareciendo los objetos de las manos, tío. Cuando voy corriendo. Le doy a la pistola, me sale la pistola, pego tres pasos, ¡pum! Y desaparece. A mí, ¿no? Y luego apunto y se pone a... No, madre mía, apunta al suelo, todo roto. ¿Sabes? Todo bugueado. Lo tendré que poner en tercera persona, imagino, para disparar bien eso. Yo siempre juego en tercera persona. Ah, claro, por eso no tienes problema. En primera se buguea un huevo, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos para allá. Estoy todo fundido ya. Yo también, te he hecho polvo. Estás exhausto. Me ha parecido ver un nota ahí enfrente, ¿eh? Estoy al lado de una foundation. Sí, otra es tuya. Pero más para allá, más para adelante, me refería. A ver si voy a morirme. Es que hay 6 landes estos, ¿eh? Sí, pero es que como me enfrente a ellos me van a matar. Pero yo tengo vendajes, si quieres. Es que se ha quedado al lado del río ya. Prefiero bajar al río que curarme ahí. ¿Puedes ver? Sí, eso. Venga, vamos a sacar. Me he acercado mucho aquí a uno. Oye, me ignoran los bichos. Ah, vale, vale, vale. Dicho y hecho, vaya. No veo lo que ha tardado en recargar el cabrón. Venga. Yo perdí la pistola, que me mataron. ¿Sí? Y luego no contra el cuerpo. Sí. Hostia, qué puta. Bueno, tú ya la sabes hacer, ¿no? Sí. Me ha pegado un lagazo secular. A mí también. Por eso estaba llegando al agua y me ha tirado para atrás. Bueno, y ahora estoy corriendo entre 200 bichos de esto, porque ya me muero. Estoy empezando a recibir daño de la sed. Y estoy aquí en el agua y ya es mal. Ahí voy yo a rellenar mi odre. Pues qué agobio el tío con el cansancio, colega. Bueno, somos unos tiesos, hay que hacerse ropa y eso, macho. Que vaya tela. Bueno, voy a cazar antes de ir para allá unos cuantos bichos de estos y pillo piel para ti. Vale. Yo he pillado un poco, pero no sé si me da. A ver. Y murió. También debería pillar carne, pero claro. Ah, bueno, sí da carne también con... Vale, con el cuchillo o el hacha da grasa, entonces. Coño, jamás voy a olvidar aquí para la... ¡Hostia! No, no, que me ha visto el cabrón antes de lo esperado. Mira, se me ha quedado mirando en plan. Pues no te doy. Bueno. Bueno, a ver si soy capaz de llegar allí. Hombre, yo más o menos sé dónde está. No es muy complicado, pero... Ahora cuando llegue ya marco la base. Ya tengo el freno activador, ¿eh? Ah, sí, ya tiene el sniper. Y ya. Nice. No, con ese arma te cargas lo que sea. Ya bichos de mucho más niveles. Lo he pegado de Leo. Porque he dejado en casa un pico del bueno. Bueno, siguiente nivel. Y se ha traspasado el suelo. Y ahora está debajo del foundation. Bien. Bueno, se puede hacer un remove, ¿no? Bueno, no, porque el foundation es una pieza. Así que nada, hemos perdido un pico. De calibre. No, yo tengo materia a tope. De todas formas. Pero qué putada. Pues sí. Muy, muy de early access. Eso de... De traspasar el suelo las cosas. Y perderlas. Gratis. Pasa todo el rato. Bueno, a ver si encuentro la base. Yo creo que la estoy viendo de aquí. No está muy lejos. Yo voy a cocinar un poquito. Si quieres comida. Ah, me voy bien. Gracias. Yo voy a cazar. Que me queda poco para nivel 7. Vale. Y puedo hacer cemento ya. A mí me queda poco para el 5. Para el 5. Pero vaya que hace falta un montón de iron para... Para la base. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pillar iron. Vale. ¿Cómo vale sniper? Juf. Va bien, no? Desde aquí puedo matar a los que le dé la gana. Ahora... Ahora los pelas vivo para grasa. Tampoco nos sobra. Hay un robot ahí. ¿El robot da metal o algo? Ni puta idea, la verdad. Bueno, pero vamos a ver. ¿Qué me pueden dar? Bueno. Tú subes refinamiento. No puedo. No me dejas. Porque pide más puntos, ¿no? Tiene pinta. Solo tengo 6. Pensaba que con 6 podría. Ahí me pone construcción nivel 3. Ah, coste. Cost to train. Te pone ahí lo que cuesta. A mí me cuesta 6 puntos el siguiente de construcción y tengo 4. Pero vaya que yo voy a subir de nivel ya. Yo mato un par de bichos y... O hasta picando. Y subo. ¿Coste de entrenar? 9. 9 más 4. Es como huye el bicho. Ah, ahora te va, ¿no? ¿Y no? ¿No lo mato? ¡Hijoputa! Ey, perdón. No tienes vida, cabrón. ¡Para mato a tu colega! Y aquí me lo estoy pasando mal. Es una puta mierda de arma, pero bueno. Menos de una piedra. Literalmente. Vale. Bueno, pues yo sigo con las... Con las peñas colas. Ok. Vale. Tienes el suelo. Pero pásame la carribrita y voy a hacer uno para mí. Tu inventario está lleno, vaya. Ah, vale. Un pico joder, pico. ¿Qué tiro? Joder, es que no veo lo que tengo de mierda, macho. Piel de Shetland. Toma calibrita. Tienes bastante, joder. Sí, sí, tenía bastante. Llevo un rato picando, además. Joder, lo suyo sería... Ah, espérate, ya sé cómo. Me equipo el arma. Y ya está. Voy a apurar ello, pero bueno. Este pico ya tiene pinta más seria. A ver si se nota. Dale. Hay unas cajas así que pone... Eh, y le das y desaparecen, pero... Ni idea. Pero no las coge ni nada, ¿sabes? Eh, he de darle. Tu inventario está lleno. Le he pegado una hostia. Eh, ¿qué cojones? Está en la puntita, eh. Está bien. Espérate. What the fuck? Este es al lado del agua, eh. Yo. Eh, me ha salido un pico de... De mis cojones, ¿no? Espérate, no. ¿Qué coño ha pasado? Le he pegado a... No, esto no sé lo que hay que hacer. Algo habrá que hacer, pero no sé lo que hay que hacer. Fuck it. Venga, para la casa que anochece, chicos. Y estoy aquí esperando. He agrado el agua en la punta, vaya. Pegao al agua. Estoy remojándome los pies. Eh, bueno, voy. Cacho, los... ¡Me mato! Oye, yo que me muero de hambre, colega. Eso, loco. ¿Qué? ¿Qué te crees aquí? ¿De la película de Alien o qué? Tengo aquí un rifle de superanoteador. Más de lo que tiene un rifle láser super... Yo necesito berries o algo que... Pues porque me muero, eh. Mira, ya he pillado una berries. Venga, vámonos a la casa que tengo que hacerme de comer. Y ponerte el punto ya, no lo pueden traer. Aquí arriba es donde me hice yo la casa, en el... En el single play. A seguirme. Aquí arriba. Ya te he perdido, los... Joder, de verdad. Vuelve a la punta. No, que era mentira, vámonos. Joder. Hostia, muévete. Joder, tío. Está lobado, eh, tío. Madre mía. Aquí hay clanos en el juego. Sí. Ahora te invitamos. Una láser, láser, eh. ¡Morid! Follow me. Vale. Un poquito de carne que me la voy a comer ahora, torrica. Que me hace falta. ¡Brotéjenme! ¡Escuadrón de la muerte! ¡Ah, perro! ¡Ah! ¡Quítamelo! ¡Escuadrón de la muerte, alien! Oye, ten cuidado que Steiner no es del clan. Y ahora le pegas la hostia y te lo cargas, que tú eres muy de cargarte a la gente de tu equipo. Es verdad. Que diga eso me perturba. Ya te ha matado a ti, ¿verdad? No, aquí no, pero en el rug está últimamente a un fight. ¡Estás loco! ¡Mátalo! ¡Oh, perro! ¡Qué coñazo el hambre, tío! El tío así come, eh. ¿Pero qué te han hecho todos estos animales, tío? ¿Ve cómo subes? Nota la cuesta, macho. ¿Qué forma física tiene? ¡Envidiable! Ya, eh. No hay que saltar. Yo le he dado el espacio por costumbre, ¿verdad? Joder, ni siquiera he atrapado en la mierda de la planta esta. ¡Ah! Bueno, pues ahora me voy a poner la marca y ya no me pierdo nunca más. A ver, que es verdad. ¿Esta es la casa? Sí. Hay que mojararla aún, tío. Hay que hacer la casa, ahora mismo es un mierdón de madera. En el servidor single player yo me hice ahí unas puertas de estas, BEMON, como en el ARC. Grande. Y paredes alrededor de vallas de mierda. Estoy hecho polvo, tío. De hambre, de cansancio. Me abro la puerta, hijo de puta. Uy, no se abre, colega. Ahora que me estoy muriendo, eh. Eso es que si me acerco yo se cierra, yo creo. ¡Ah! Pero bueno. Me estoy muriendo, coño. El campfire se rompe también aquí, hijo de puta, ¿no? Pues nada, vamos a crastearnos uno. ¿Haces tú? Sí. Hoguera. Item campfire que no veo. Que os raideo, eh. Puedo hacer un flurry blaster. ¿Flurry blaster? Me has pegado. Hombre, está todo guapo, eh. ¿Te he pegado? No, no me has pegado, que me estoy muriendo de hambre, tú. A mí me ha pegado él. Me ha quitado otra vez. No. ¿Qué es la ventana? ¿Y yo cómo pongo el putado de esto, tío? Ahora. Oye. Venga, a cocinar. Me muero. ¡Halt the door! Carne de Shetland cocinada. Uno. Dos. Mira, me ha salido una delicious. Es como el igual que el Ark. Ah. Bueno, igual que el Ark, ¿no? En el Ark te sale carne, a veces premium y no sé qué. Y aquí, a veces cocinándola, te sale de tos buena y... Pues ya puedo hacer cemento. Si me das Cal Viva, que a ver dónde se consigue eso. Cal Viva. Cal Viva. Yo siempre llevo una de esas encima. Estoy mirando a ver si es de... El Tronic... No, es de construcción. No. No. ¿Vale? Come, cabrón. No está la Cal Viva. Un lagazo, ¿no? Uh, Big Man. A lo menos se hace el de esto, ¿no? Etileno, nanites, vidrio, caucho, pico de acero. Coño, si no, eso es porque no la tienes. Tendrás que aprender algo más, ¿no? A ver. A ver. Voy a mirar. Te hace falta caliza, ¿no? Sí. Pues, eh, me suena que en la caja hay. A ver. Ah, sí que hay, sí. Buah, hay un huevo. Sí, es que he soltado yo antes un huevo, por eso. Eh, le voy a hacer un odre al... A Steiner. Invitar a la... Sí, a mí lo curioso sería invitarme y poder entrar en la casa. Venga. Y por ahí hay puntos en el mapa, gracias. Sí, sí, ahora mismo. Hostia, es verdad. No sé cómo se hace ni nada. Control-M era, ¿no? Sí. Agregar... Base. Cemento, me pongo a hacer. ¿Puedo hacer? ¿Cuánto necesitas? Perfecto. Eh, cinco creo que era, si no me acuerdo... Si no recuerdo mal. Me tienes que dar la madera también. Vale. Y... Y me lo he inventado. Dieciocho. Cinco, más o menos. Vale, cinco, dieciocho. Ahí anda el número. Vale, pues. Vale, pues ya está aquí, ya puedes entrar y salir. Te tiro el cemento y la madera. Vale. Pues a ver, si no tenemos problema. Base de... Hierro. También tengo base de hierro pequeña, pero ya hacemos la grande, ¿no? Ya le estamos. Fíjate el tío, que en cinco segundos se hace una base de hierro gigante, un crack. Parece al Ruse, ¿no? En tiempos de crafteo. Joder, menos mal que no. A ver, si me lo monto bien... Estoy muriendo de hambre yo. Joder, se vienen los FPS. Cuando estás construyendo, se van a la misma mierda, ¿eh? No sobra carne, ¿no? A vosotros. ¿Cómo coño se hace esto? No, sobra no. Un pie, un algo. Ah, hermano. Me bajo de aquí. Carne, dice. A ver. Inventaña. Sientes calor. Vale. Oye, ¿cómo coño se hacía esto, tío? Yo estoy seguro que se puede... Esto es enorme, tío. Es que no... No se acopla, ¿sabes? Y el frame rate se va a la misma mierda. Cuando estoy construyendo. Está bien a 11 frames por segundo. A 11, 20. Nada, no se acopla, ¿eh? Mira, lo he puesto aquí al lado. En cuanto tengamos ya para guardar cosas y toda la pesca. Pero ya sacamos toda la mierda de allí y la dejamos aquí. Y aquí pues hacemos ahora varios módulos diferentes y todo el rollo. Bueno, es bueno que la otra se puede romper. Sí. Y te da materiales y todo cuando la rompes. Te los da todo, sí. Todo lo que gastaste, se supone. Mira, pues así podemos romper la caja y hacer otra y la metemos ahí cuando hagamos la base. Bueno, voy a buscar material y todo el rollo. Venga. Vale, pues seis de cemento. Y ya está. Bueno, yo el metal lo tengo, así que... Voy a hacer cobertizo tecnológico. Este el nombre mola, ¿eh? O sea, yo creo que el nombre... Esto va a salir... Vaya, madre. Bueno, no me quiero ni imaginar. A ver. ¿Por qué estoy sufriendo daño por sobrecalentamiento? Porque tienes calor. Sí, pone calor 0%. Ah, eso es la resistencia, ¿no? Yo qué sé. Pues ni idea. Yo estaba ahora mismo acalorado también, ¿eh? A ver. Eh... Ocho. 9, qué pedazo de bicho. Hostia. ¿Dónde está la rampa? Para no liarla mucho. Vale, aquí. Vamos a ponerlo aquí al fondo. Primer edificio de nuestro imperio. ¡Tama! ¡Nove! Tira, qué guapo. ¡Nove! Por dentro mola un huevo, ¿eh? Las luces y todo, tú. En serio, ¿eh? A ver. Sia, como mola, tú. Está guapísimo, ¿eh? ¡Nove! Tira, qué guapo. Está guapo, tú. Pues ya está. Ese va a ser nuestro nuevo hogar. Hay que... Lo que pasa es que... Espérate. Yo no voy a tener materiales, a lo mejor, para... Claro. Espacio para coger todo lo que hay en las cosas. En las cajas, tío. En la caja. Yo creo que tampoco. Voy a intentar pillar, a ver lo que pueda... Stakear. Tampoco. Grandes que no sea, es la mierda hecha. Ah, pues sí. Todo. Todo. ¿Puedes subirme... Bueno, me haces tú la carne, o me subo yo supervivencia y me la hago yo? Ehm... Súbetelo. Sí, porque si no es que dependes de mí cuando... Un coñazo. Claro. Por eso. Una cosa básica. Es subsistencia, eh. No supervivencia. Sí, sí, sí. Oye, oca. Todavía me lo subió el bueno. Vale. De todas formas... Ehm... La caja de madera hecha la puedo hacer yo, ¿no? Cajón de zapatos. Esa puta mierda, eh. Es que... Es que somos unos tiesos, eh. Ah, espérate que subió un nivel, coño, y no me he dado cuenta. A ver... Ah, mira, pues ahora puedo hacer caja pequeña. Ahora que habrán dos zapatos. Que en vez de seis, pues tendrá ocho slots, digo yo. Tiene cuarenta. Creo que voy a tener que cerrar y abrir esto, eh. Tiene toda la pinta. A ver. Caja... Caja... Caja pequeña, caja pequeña, caja pequeña, caja pequeña... Toma, chaparrón. A ver, necesito... Ehm... Dos de pegamento. Ehm... Dos de pegamento. Pegamento. No hace falta resina, que tienes todas las maderas. Ehm... Steiner. Yo no te doy el odre, ¿no? ¿El odre? Eso es que no. No, no. A mí no me ha dado nada. ¿A dónde vas tú, Loss? Ehm... A pedir del tronco. Pero esto se lleva. Ahí lleva. Ehm... Vente pa' la base, cuando pueda. Ehm... Tú. Pío, te dejo en el suelo uno de cemento, que... He hecho uno de más simple. Ehm... ¿Por qué hay un bicho que se llama... Rocharus, level 28? Por favor, no te acerques mucho. Me he chocado con él. Por su culo, ¿sabes? De repente he visto un culo en mi cara. Bueno, culo en tu cara. Un culo atractivo de alien, eso siempre está bien. Ya sabemos que los aliens de espaldas no te ven. Estoy nivel... Equípate eso en la barra y le das al numerito para que se te llene de agua. Y ya puedes beber de ahí. Estoy nivel 9 ya. ¿Qué me subo? Refinemito, ¿no? ¿A full? Sí, lo que tú veas que te interesa más. Yo tengo claro que construcción. Para hacernos las cajas grandes, nada más que pueda. A lo mejor hace falta electrónicos más para adelante, ¿no? Sí, seguro. Pues me subiré eso. Yo es que tengo claro que ahora lo que me hace falta es... Nos hace falta cajas grandes. Para nuestro super coberticio impresionante. Amazing and believable. Y hay que mirar para lo del coche que hace falta, que tampoco lo sabemos. A ver, voy a mirar en electrónico. Vehículo off-road. Sí, está al nivel 10. ¿En electrónica? Sí. Vale. Nivel 10 de electrónica. Ok. Bueno, eso va a costar. Vamos a tener que subir de nivel como la mierda, ¿eh? Pero bueno. A ver qué pasa. Joder, la piedra esta es lo que me está dando, tú. Ya me estoy muriendo de hambre otra vez. Madre mía. Joder, cualquiera. Aguante aquí el tirón. Voy a hacer una hoguera de momento, pero después vamos a hacer una estufa, que es lo mismo que la hoguera, pero no se rompe. Vamos a jugar con el fútbol máximo, ¿sabes? Si quieres comida te puedo dar. Nada, me hago yo. Tengo algo de cano. ¿Estás tú? ¿Por qué te pide? Pues una puta mierda, en verdad. Me pide... Lo único que me falta es grasa animal. 6 de grasa animal. A ver si tengo yo. Sí, yo tengo. Sí. Ya está. Ya podemos cocinar ahí alegremente. Oye, cura poquísimo, ¿eh? La carne, tío. Hay que aprender recetas nuevas, tío. De estas que dan... Que dan la vida. A ver... Esto ya es lo suyo. Ya ha empezado a llenar esto de maquinaria. Ya he aprendido analgésicos. No sé si eso... Eso será para curar la salud. Estufa, que esto no es una estufa. Esto es un... Una cocinilla, un... Una hornilla. No, no. No, no. Hala, ya lo tengo ahí puesto. Ya la hoguera la podemos quitar. De hecho, la voy a quitar. Uy, yo he estado a punto de darle a demoler cobertizos tecnológicos, ¿eh? Bueno, de tal forma, como esto se rompe solo... Ya, hombre, pero es un desastre. No es lo que quiero hacer. Para nada. Vale, esto está guay. Vale, pues va a ver la caja esta. Supongo que serán ocho slots. Vaya, es lo más probable. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ah, pues nueve. Bueno. Algo, es algo. Me he apretado sin querer el botón derecho mientras picaba una piedra y me he imaginado que iba a salir volando el pico. Sí, sí, se lo juro. Me he quedado mirando a la pantalla en plan... ¡Hostia! Pues está quedando. Puta costumbre. Puedes abrir la caja a la vez que yo, supongo, ¿no? Sí, sí. Está quedando lo que pones tú. Estoy poniendo ya el boleo. Pero vayan, en cuanto podamos no hacemos otra. Claramente. Madre mía, la cantidad de metal que tengo. Seguramente. Nos falta solo pegamento. Seis de pegamento y hago otra caja. Si me pasas los troncos y... ¿Qué más? Necesitas a Anjara para el pegamento. Ahí están. Madera. Ah, grasa, grasa animal. Ah, grasa. La gente lo ha dado. Sí, cuatro tengo encima. Toma. Ah, la grasa animal se consigue fast. Y me pilla por ahí si puede. Bestiando. Sí, pero yo no tengo nivel para matar bichos, ¿no? Sí, hombre. Bueno, de los que hay por aquí no, que son nivel veintipico. Hombre, te hace falta... Hombre, no, veintipico mejor no, pero... Nada, eso ahora mismo sube rapidillo y te hace una espadita y eso. Yo me gustaría tener una espada, en verdad. Porque ahora la munición... Tengo que estar crasheando todo el rato y es un coñazo. Este arma es una mierda que flipa. Me gustaría la escopeta o alguna cosa así molona. Aquí es donde estamos, son nivel veintidós, diecinueve y veintipico. Todo. ¿Cuándo tuve algo? Uff, me estoy muriendo otra vez de hambre, cola, que coñazo, tío. Es un no parar. Si acabo esto no da, voy a tener que comprar una pantalla nueva. Bien, hay que traer el... El Maxi Maja. Están todos bugueados, eh, los bichos estos, tío. No me van a hacer nada. Están ahí mirando como gilipollas. Ahí me viene guay, porque son nivel veinticuatro. Me llevo la mierda esta, eh, a la otra casa. ¿Te puedes poner cosas en esta caja? Sí, si te caben. Trescientas piedras, 20 hammerstone. Me voy a quedar sin balas ya. Los bichos estos bugueados. Madre mía, que no hacen nada. Ahí me están disparando. No sé cómo reaccionar ante una situación así. Y se queda todo. Me han puesto 50 de metal en un momento, ¿sabes? Joder. ¿Y el calibrite? Va a hacer los picos y las hachas buenas y eso, que yo creo que el osa va a hacerla. Venga. Ah, ahí está. Puta puerta, colega. Voy coteándome. Pero que no te cierres. Pero se deja de pu... Gracias, hombre. A ver. Vale, ¿por qué no la puedo hacer? Ah, los troncos me faltan. A ver si los tengo yo. Sí, los tengo yo. Probablemente. Vale. Otra vez daño por hambre. Menos mal que ahora he cazado bastante. Joder. No pasa hambre el tío este. Es peor que es pancacho de Project Zomboy. Este come más. Preocupante. El tío tiene una solitaria o algo, ¿eh? Tiene hipoglucemia. Bueno, pues me he hecho carne aquí para... Yo creo que no voy a tener hambre en una temporada, ¿eh? Me voy a rellenar enterito. Dos. Veinte más de meta. Cuatro. Y epa. Y... Carne de calprates. Calprates. ¡Pomey! Ya está. Hasta arriba ya. Toma, vaca. ¡Yuh! ¿Qué quiere? No sé qué más da, pero... Carne. ¿Eh? ¿Más carne? Joder. Venga, pues... Caja de madera. Caja pequeña. Tengo cinco de grasa animal. ¿Qué? Dime. Grasa animal. Tengo tres. Eh... Cero. Porque le he gastado antes. No, que si la quieres, coño. ¿Va a hacer qué? Más... Vamos a hacer otra caja, ¿no? Hombre, si hacemos otra, mientras que subo el nivel o no... No viene mal. Tiene otra más, ¿sabes? No estaría... No estaría pal. Pues... Me hace falta ocho en total. De grasa animal. ¿Ocho? Pues yo tengo cinco, seis, siete. Falta una, creo, ¿no? Tiene pinta. Toma. Perfecto. Bueno, pues dejamos... Yo voy a dejar el vídeo ya por aquí, que llevamos suficiente tiempo. Ya tenemos una choza... Eh... Bacana, molona. Está guapa, ¿no? Está guapa, no digáis que no. Y nada, y ahora a ver si nos podemos vestir, que parecemos... Madre mía lo que parecemos. Un poco ridículo. Y... Y ir avanzando un poquito. Tiene muchos bugs el juego, en plan de que no te atacan los bichos. De cuando te pones en primera persona se te va la mierda muchas veces. Eh... Tiene cosas que no están muy... Mira, a ver, desaparece el arma. Cuando apuntamos se va el punto de mira al suelo y no puedo mirar arriba ni abajo. Está rotísimo. Son cosas que están un poco mal. Eh... Iremos informando cuando el juego vaya mejorando. De todas formas, vamos a echarle un poquito más de tiempo a ver si por lo menos conseguimos el coche. Que creo que cuesta un poquito. Pues nada, amiguetes. Como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, Peñita. Hasta luego. Bye, bye. Despídense, por favor. Chao. Bye, bye. Venga. TepARA logical. Subtitulado por Jnkoil.